Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el tema de hoy son 10 productos que no debes de colocar en tu piel. El tema principal de este canal es cómo lucir más joven sin cirugía, porque así se puede. A mis 58 años, lo digo en internet, no tengo botox, ni rellenos, ni ácido hialurónico, nada de eso. Aquí yo les coloco un video donde yo comparto todas mis imperfecciones. Pero entonces lo que les quería decir era que precisamente como mi canal es, el tema es cómo lucir más joven sin cirugía. Hay unos videos que me llaman mucho la atención que últimamente se están volviendo virales en Reels y en TikTok. Y son básicamente como life hacks o trucos de belleza que prometen que el maquillaje nos va a durar perfecto por mucho más tiempo. O que la piel va a estar más lozana, más humectada, incluso va a minimizar arruga, ¿ok? Pero son productos que no han sido elaborados para estar en contacto con nuestra piel. Y la piel de nuestro rostro es mucho más delicada que el resto de nuestro cuerpo y mucho más alrededor de los ojos. Entonces, algo que me llamó mucho la atención y me motivó, yo dije, tengo que hacer el video porque para informarles, pues, todos aquellos productos que nosotros usamos, bien sean maquillaje, skin care, lociones, todo, suero, todo, no los colocamos en la piel y los poros los van a absorber. Y esos productos o esos ingredientes de los cuales están elaborados esos productos llegan a nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué sucede? Que muy probablemente, años luego, padecemos de alguna enfermedad o tenemos alergias o qué sé yo, productos de esos ingredientes de los cuales estaban elaborados aquellos productos y que pensábamos que era algo beneficioso para nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos con la primera. La número uno, nunca, nunca, nunca te coloques vaselina en la piel. He visto videos que incluso prometen que si te lo colocas durante la noche, al día siguiente vas a tener una piel lozana, humectada y va, progresivamente, va a ayudar a minimizar las líneas de expresión y las arrugas. No te puedes colocar vaselina en el rostro porque es un derivado del petróleo, de los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo vas a colocarte en tu piel algo que deriva del petróleo? ¿Ok? Como te dije, eso lo va a absorber tus poros y va a llegar a tu torrente sanguíneo. Yo, para ser honesta, yo te voy a poner un ejemplo. La única manera, o la única, sí, es como para qué yo realmente usaría la vaselina. Es para colocárselos a las bisagras de las puertas cuando están rechinando. Para eso yo lo usaría. Pero incluso también he visto videos de hazlo tú mismo, cómo elaborar bálsamos labiales y tú le vas agregando el color de otros labiales que ya no uses y los vas combinando y vas formando tu bálsamo labial. Pero, ¿cuál es la materia prima? Vaselina. ¿Cómo te lo vas a colocar en los labios? Porque, dicho sea de paso, todo aquello que tú te coloques en los labios, tú lo vas tragando porque es normal. O sea, el labial o el bálsamo labial lo tienes en los ojos y con la saliva, en fin. Y eso no lo vamos tragando. Y, como te dije, es un derivado del petróleo. Así que, vamos con la siguiente. Número 2. Otro de los videos o de contenido que he visto es que le rocían laca, que es para el cabello. Que, dicho sea de paso, yo tampoco lo usaría para el cabello porque uno de los ingredientes que contiene la laca es alcohol. Cuando el alcohol se seca en el cabello y luego te lo peinas, ese cabello se va a quebrar, se va a debilitar. Mucho menos si tienes un cabello que es débil, que es quebradizo y se te está cayendo. O sea, que ni siquiera para el cabello lo usaría. Pero bueno, lo están usando para rociarlo en el rizador de pestaña. O sea, porque promete que las pestañas se te van a rizar mucho más con la laca puesta. Ok, la colocas acá y te va a quedar rizado y luego te colocas el rímel. ¿Qué va a pasar? Si tú te colocas la laca que contiene ingredientes tóxicos en esta área que es tan susceptible como los ojos. Y por ejemplo, si sudas, llora, llueve, esos ingredientes se van a derretir y van a llegarte a los ojos. Te puede salir orzuelos, te puede salir, qué sé yo, cualquier alergia. Incluso puedes sufrir de otras dificultades visuales producto de esos ingredientes que tú te estás colocando tan cerca de los ojos. Entonces, nunca, nunca, nunca uses laca cerca del área de tu rostro y tampoco en los rizadores de pestañas. No, no, no. Vamos con la siguiente. Número 3, otro producto que nunca puedes colocarte en tu piel es el gel fijador de cabello. Lo están usando para las cejas porque promete que la forma de las cejas te va a permanecer todo el tiempo que estés maquillada. Como el anterior, es un producto que ha sido elaborado para el cabello que tampoco yo me lo colocaría en el cabello, pero sobre todo los hombres sí lo usan para mantener el peinado en buenas condiciones todo el tiempo. Pero colocártelo en las pestañas, al igual que la anterior, si sudas, si lloras, si llueve, si cualquier cosa se derrite ese producto, los ingredientes te van a entrar en tus ojos. Y como te dije, te puede salir orzuelos, te puede salir infecciones en los ojos, te puede, bueno, incluso problemas en la visión. Así que vamos con la siguiente, no hay que ver. Número 4, generalmente vemos en redes sociales porque visualmente atrae mucho al espectador, visualmente se ve bonito, eso trae likes, trae, qué sé yo, seguidores, pero para efectos del video realmente se ve atractivo. Pero nunca, nunca uses el suero y te coloques mucha cantidad, porque primero no vas a obtener el efecto deseado. Los sueros son concentrados de los skin care y por eso es que son más costosos. Entonces, con 3 goticas, 3, 4 goticas es más que suficiente para tú cubrir las necesidades de tu piel. Porque como te dije, son concentrados para algo específico, para eliminar las manchas, para minimizar las líneas de expresión, para unificar el tono de la piel, para iluminar la piel. En fin, si te colocas demasiado, más bien puedes maltratar la piel porque son concentrados. Otra cosa que también cometen errores y que no los debes colocar en la piel, las pipetas o las cuentagotas del suero, colocártelo directamente en la piel del rostro, porque la puedes contaminar. La pipeta, al estar en contacto con la piel, la puedes contaminar por muy limpia que tú dices, no, pero es que me lavé el rostro y está perfecto. No sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú la contaminas y luego colocas la pipeta de vuelta en el suero, va a contaminar el suero. Y luego ese suero contaminado te lo vas a colocar en la piel. Entonces, es gastar el dinero de más si estás colocando mucha cantidad y no es necesario. Las pipetas o las cuentagotas fueron diseñadas para que puedas colocarle las gotas que necesitas y luego te lo colocas en el rostro. Pero nunca, nunca, ni las manos, ni el rostro tiene que tener contacto con la pipeta, ¿ok? Entonces, para efectos de videos, visualmente se ve bonito, atractivo y se vuelven virales y muchos likes, pero en la realidad no es bueno porque podemos contaminar el producto. Vamos con la siguiente. Número 4. Lavarse el rostro con jabón de barra. Los jabones de barra generalmente tienen ingredientes muy fuertes porque son elaborados para eliminar la grasa en el cuerpo, para eliminar olores en el cuerpo, en fin. Más aún si esa barra es usada por todos los miembros de la familia y luego, pu, 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 te lavas el rostro con ese jabón, ¿ok? Entonces, no es recomendable. De hecho, cada piel tiene una necesidad específica. Por ejemplo, mi piel es seca y es madura. Yo tengo que usar limpiadores específicamente para la piel seca. Si tienes la piel grasa, entonces unos limpiadores específicos para tu tipo de piel con ingredientes que van a ayudar a tu manto lipírico, a las necesidades que tiene tu piel. Me explico, pero si usas jabones de barra y te lo colocas en la piel, lo que hace es que la va a resecar. Y esa no es la idea. Uno de los grandes secretos para lucir más joven es humectar, humectar, nutrir la piel todo el tiempo. Vamos con la siguiente. Otro de los productos que nunca debes colocar en tu piel es el alcohol. A menos que tengas una herida y la quieres desinfectar, pero en la piel del rostro nunca coloques el alcohol porque va a resecar muchísimo tu rostro. De hecho, aunque parezca mentira, hay personas que se lo colocan en un algodón y empiezan a pasárselo por el cuello, el rostro, porque dicen que las limpia bien, que sale todo el sucio, que en fin. No lo uses porque precisamente, como te dije, va a resecar muchísimo tu piel y puede dañar el manto lipírico de tu piel. Entonces, es un no-no usar alcohol en el rostro. Vamos con la siguiente. Número 6. Número 6. Te puede incluso salir cicatrices luego que los granitos se te disminuyan a consecuencia de estar usando productos con ingredientes que no son buenos para tu piel. Vamos con la siguiente. La siguiente crema para el cuerpo. No podemos colocarnos la misma crema o loción corporal en el rostro porque generalmente las cremas corporales están elaboradas con ingredientes muy emolientes porque quieren que sea muy... darle ese toque grasosito a la piel. La piel de nuestro cuerpo no es la misma de nuestro rostro, sobre todo alrededor de los ojos. Esa piel es muy finita y es muy delicada. Entonces, nos puede irritar, nos puede salir grano, nos puede salir alergia. Entonces, la crema, las opciones corporales, como el nombre lo dice, son corporales. Y las cremas específicas para el rostro son las que te van a ayudar a protegerte de los radicales libres, de mantener la piel humectada, de... Obviamente, al tener la piel humectada, va a estar más flexible, va a estar más iluminada y va a ayudar a que no se te vayan a formar las líneas de expresión y más adelante las arrugas. Así que, vamos con la siguiente. Otro de los productos que he visto que colocan en la piel es el vinagre. No se debe colocar porque el ácido acético del vinagre puede ocasionar daños en la zona. ¿Ok? Porque el vinagre, si me dices, es bueno para el cabello, sí, es muy bueno para el cabello si lo usas como un agua ácida luego que te lavas el cabello. ¿Por qué? Porque el pH del vinagre es el mismo de nuestro cabello y al usarlo en la última lavada, va a cerrar la cutícula del cabello. Pero en la piel, no. Vamos con la siguiente. Por último, pero no menos importante, nunca, nunca usar maquillaje falso. Maquillaje de dudosa procedencia. Es que tiene sentido. Si yo tengo una paleta que me cuesta 6, 7 dólares, ¿cuáles son los ingredientes con el cual fue elaborado ese maquillaje, esas sombras, ese rubor? No tiene sentido. De hecho, hay muchos laboratorios clandestinos en China que se encargan de reproducir la réplica de marcas reconocidas. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ok, aquí está, por ejemplo, el rubor o la paleta. Ellos se fijan en la ficha técnica cuáles son los ingredientes que tienen. Ellos van viendo cómo elaborarlo. Tienen más de esto, tienen más de aquello. Pero sustituyen los ingredientes que son costosos por ingredientes que son económicos. Y muchos de esos ingredientes económicos son dañinos para nuestra salud. Por ejemplo, el plomo es malísimo para nuestra salud. Yo sé, yo entiendo que para nosotras las mujeres el tema de la belleza es algo muy importante, nos hace sentir seguras. Pero no paguemos un alto precio con nuestra salud por vernos bien. Espero estarme explicando. No que porque, oh wow, conseguí el labial de Kylie Jenner. Sí, lo conseguí muchísimo más económico en eBay. Qué sé yo, y tal. Y resulta que me arde la piel, que no es bueno. O que sencillamente, lo más importante, que tiene ingredientes tóxicos para nuestra salud. Así que bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. Compártelo en tus redes sociales porque es importante que nosotros como consumidores entendamos y aprendamos a leer la ficha técnica de todos los productos que nosotros nos colocamos en nuestro cuerpo. No solamente en nuestro cuerpo, también todas aquellas comidas que ingerimos. Leer los ingredientes, ¿ok? Saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Así que bueno, aquí te dejo una lista de reproducción con más de 100 videos. Todo lo que tenga que ver con lucir más joven sin cirugía, porque sí se puede. Nos vemos para la próxima. Ah, que es que se me olvide. Aquí abajo te dejo un enlace para que puedas descargar gratuitamente mi e-book, los tres básicos del skin care, ¿ok? Besos, abrazos. Nos vemos para la próxima, el próximo viernes. Chao. 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 Gracias.